Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Ignacio Geraldino sería la primera baja del Santos Laguna. El futbolista chileno Ignacio Geraldino del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX sería la primera baja del equipo al terminar su préstamo con el equipo al término de este torneo clausura 2022, por lo que no harían válida la opción de compra de su carta. El delantero llegó al conjunto lagunero comandado por el director técnico uruguayo Guillermo Almada, procedente del Atlas de Guadalajara por la vía del préstamo en el pasado torneo Guardianes 2021, pero no logró convencer a los aficionados del equipo. A lo largo de tres temporadas con la playera del equipo Santos Laguna el atacante Ignacio Geraldino solo logró anotar un gol, siendo este por la vía del penal en la pasada liguilla por lo que era de los jugadores con los que más se metía la afición en la mala racha del equipo. La campaña anterior no fue la mejor para el delantero chileno al tener constantes lesiones en el torneo clausura 2022, sumando solo cuatro partidos disputados además que la llegada del atacante colombiano Harold Preciado le quitó los minutos de juego que sumaba con el Santos Laguna. Chivas confirma amistoso contra Santos en Salt Lake City. Chivas hizo oficial el amistoso que sostendrá el próximo 15 de junio en Salt Lake City, ante Santos Laguna de Torreón, como parte de su fase de preparación de cara al torneo Apertura 2022. Dicho encuentro será en el Río Tinto Estadio, como parte de la etapa de pretemporada de los rojiblancos por territorio norteamericano, el próximo mes. Además de visitar el estado de Utah, Chivas enfrentará el 18 de junio a los rojinegros del Atlas en Chicago y Linoise. Dicho compromiso ya había sido anunciado con antelación. La última gira del Guadalajara por Estados Unidos fue en territorio californiano, donde Chivas enfrentó dos encuentros amistosos en la última fecha FIFA.